Vuelvo y lo mismo amigos Voy en medio de esto caminando Ya me tiré 17 minutos caminando Esto ya me falta por llegar Al lugar donde quiero llegar Yo creo que esta es la bandera, no se cual es la bandera de Japón porque realmente no la conozco Pero Si conozco lo que es de Sudamérica, Centroamérica Al Caribe Y a toda nuestra Camarada verdad, nuestra gente latina pues Sería un honor que nosotros mismos entre latinos nos apoyáramos Y triunfar en la vida No tener ese egoísmo, no tener esa envidia como muchos le llamamos Miren amigos Vamos hacia el museo Diría que es de las Bellas Artes en México Alguien conozca esta bandera que me diga que clase de bandera hay Saludos también, tiene tres colores, cuatro colores Rojo, blanco, verde y negro Y muchas gracias a todos Que han seguido la página A través de Tik Tok, Instagram Y muchos lugares A Que nos han Atropellaron un carro aquí Ahí, ahí, ahí Miren Son bonitos recuerdos que uno se lleva De la vida De la vida No hay como conocer Miren amigos Una de las cosas que a mi me gusta es conocer Disfrutar De todo esto En Fiedelfia Famoso Porque supuestamente aquí también pues Rocky Balboa O Rambo Silvestre Estalón Que es el verdadero nombre Del personaje famoso de boxeo Películas de Artes Marciales Este es el lugar donde se encuentra la estatua de Silvestre Estalón Amigos Yo creo que una de las ventajas más grandes Es que Dios le permita a uno Conocer Lo que es la cultura De cada estado Tenemos Washington Bueno, he conocido yo Washington Cada Tiene su Su escultura, verdad Pero la mayoría De construcciones A nivel De A nivel norteamericano Son casi como estilo europeas Por allá de Francia Grandes murallas Los diseños Y Vuelvo A lo mismo Son cosas que Creo que no son descendencias americanas Son descendencias de Otra cultura que Le da A uno esa oportunidad de poder Conocer, verdad Entonces Es un gusto Para mí De mi persona Miren Le voy a dar esto acá Donde yo venía Caminante Largo Esa es Philadelphia Félix Conociendo a Félix Y para los que me quieran Subir en el YouTube Pues lo pueden hacer A través de mi canal También en TikTok En Instagram En Facebook Me pueden seguir Amigos Y a todo uno pues A cada uno de ustedes pues Mil gracias Y les digo pues miren No entiendo Yo quisiera que alguien Me explicara lo que se trata Todo esto Le voy a dar vuelta Tengo suficiente tiempo Tenemos Que no son venados Para que usted vea Yo no sé si son renos No son venados Pero Están bien Bien Diseñados De algo de La batalla Que se dio por acá Ah Están bien diseñados Tenemos un oso Tenemos Creo que es Unas vacas salvajes Unas vacas salvajes Unas salvajes Tenemos Ah Bastante Mucho hablar Y le estoy dando vuelta A todo esto porque Para que usted tenga una idea De que Como es La vida Acá De esto verdad Porque es fiadelcia amigos Y para conocerlo pues Se le quiere Andar Digo A patitas Miren Y vuelvo Lo mismo amigos Es un gusto poder compartirlo Ustedes Por allá Donde están esas cosas Quedan Allá Por eso el lugar Queda El 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 Tenemos Los Búfalos Estos son los Búfalos O los Bisontes Excuse me Excuse me Excuse me Excuse me Esos son bisontes Que no estoy mal Que son bisontes O O Son Bueno Ah La duda verdad Así que Vamos a llevarnos un par de De Recuerdos De Todo esto Jeje Hello Hola Hola Impresionante Impresionante amigos Puedes seguir la página Es algo Que Nos cuesta entender mucho De las grandes revoluciones Las grandes batallas Las grandes peleas Pues De conmemoraciones De muchas cosas Que Son Son A lo largo De Los Años Miren Estamos por acá Vamos a ver Y El De Como